Muchas gracias, Abraham, por esta entrevista. El gobierno de El Salvador reconoce la muerte de 90 personas en sistemas penitenciarios del país desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo de este año. ¿Qué información tienen sobre las circunstancias de muerte de estas personas? Sí, nosotros tenemos, a partir del que comenzó el régimen de excepción, identificamos la existencia de personas que murieron en custodia del Estado, un registro a partir de fuentes periodísticas y en otros casos tenemos personas que han acudido a Cristo Sal, con plataforma de denuncia, tenemos dos casos registrados, pero tenemos este registro que llevamos que actualmente revela quizás dos circunstancias que han generado las muertes de estas personas. Por un lado, en unas circunstancias que son personas donde hay evidencias de que presentaban signos de violencia o de paliza que les habían dado y a partir de, o bien, que los familiares vieron los cuerpos o que en los reconocimientos que hizo el Instituto de Medicina Legal se revelaba algunas circunstancias de violencia. Entonces, una primera circunstancia que hemos identificado es personas que fallecieron con posibles casos de tortura o de lesiones que han sucedido o bien en la cárcel, la mayoría de casos, pero hay casos donde esto sucedió mientras la persona era detenida y no se había conducido todavía a un centro penitenciario. Y la otra circunstancia que hemos identificado de muerte es personas que adolecían de alguna enfermedad crónica y que debido a que no fueron atendidos en forma adecuada en el centro penitenciario o no le fueron proporcionados medicamentos, se les agravó su situación y a raíz de eso fallecieron. En la mayoría de casos, cuando estaban graves, los trasladaron a los hospitales donde fallecieron. Entonces, en la mayoría de casos, en las dos circunstancias, presumiblemente por tortura o por asesinato y en otros casos por circunstancias de salud debido a la falta de atención médica en el centro penitenciario. ¿Cuál es el perfil de las personas que han fallecido en las cárceles de El Salvador? ¿Todas estas personas pertenecían a pandillas o grupos delictivos? No, al contrario. Estamos hablando de personas en su mayoría de un promedio de edad joven, personas que tenían trabajos de escasos recursos y personas que no presentaban antecedentes penales ni indicios de vinculación con pandillas. En algunos casos se trataba también de personas que tenían una enfermedad crónica y eso se les agravó en la cárcel. Pero, digamos, el perfil que tenemos son este tipo de personas jóvenes que no presentaban ninguna vinculación compartida. Habrá en las organizaciones de derechos humanos en El Salvador, también han denunciado la desaparición forzada de más de 500 personas desde que inició este régimen de excepción. ¿El gobierno salvadoreño se ha pronunciado al respecto? ¿Se conoce del paradero de estas personas? ¿O por el contrario no se tiene ningún tipo de información? No, hay una sistemática negación de la información hacia los familiares de las personas detenidas. Esto ha sucedido desde que comenzó el régimen. Las autoridades policiales, los militares, no le dan mayor información a los familiares sobre hacia dónde van a conducir a las personas detenidas y sobre los cargos con los que se les detienen. Incluso familiares han sido amenazados cuando hacen preguntas acerca de esto. Incluso hay familiares que han sido detenidos a raíz de hacer cuestionamientos o preguntas a la autoridad. Entonces hay una situación de personas detenidas que los familiares no conocen su paradero. Nosotros tenemos un registro actualmente de 112 casos de personas cuyos familiares no tienen información sobre el paradero de ellos en qué centro penitenciario se encuentra. En meses anteriores también denunciaron o se denunciaba a través de medios de comunicación detenciones arbitrarias por parte de la policía del Salvador de personas que no tienen vínculos con grupos delictivos o pandillas en el país, como mencionabas anteriormente. Entonces, ¿por qué están siendo encarcelados? En general, hemos identificado un patrón de detenciones arbitrarias. Cristosal actualmente tiene un registro de 2.900 casos desde que comenzó el régimen y el 97% de estos casos han sido detenciones arbitrarias. Y un patrón que hemos observado es que son casos donde la autoridad detiene a las personas pero no hay una orden judicial, no hay investigación previa, entonces la autoridad no presenta ninguna evidencia sobre la participación de la persona en un grupo de pandillas o la comisión de algún delito. En general, ese es el patrón que hemos observado de estos casos que son detenidos, hay que decirlo de forma arbitraria, porque según la legislación salvadoreña, una persona puede ser detenida solo con orden judicial y excepcionalmente cuando no hay orden judicial, solo en casos de balanza, es decir, cuando sorprenden a alguna persona mientras está cometiendo un delito. Pero todas las detenciones que no se hacen bajo este proceso son detenciones arbitrarias. Hemos observado también una práctica en los últimos meses de detenciones realizadas por avisos o por información de particulares, es decir, por denuncias anónimas en algunos casos que se hacen a la policía por Facebook o red social o por llamada telefónica. Puede ser un vecino u otra persona quien delata o dice que la persona es pandillera, entonces las autoridades proceden a la detención pero sin tener otra verificación de esas denuncias que son anónimas para determinar que realmente la persona tiene alguna evidencia de que ha participado en pandillas, una actividad delictiva. ¿Qué dice la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador sobre las muertes en las cárceles, las desapariciones forzadas y los encarcelamientos arbitrarios? El procurador anterior tuvo una posición legitimadora, diría yo, de las violaciones. El procurador visitó varias cárceles y a pesar que la visita fue bastante superficial, acompañado con el director de centros penales, refirió que estaba bien la situación de las personas defendidas y a pesar de que la Procuraduría ha documentado casos de violaciones de derechos humanos, la posición del anterior procurador fue prácticamente indisciplinarlos y no pronunciarse sobre este tipo de violaciones como las detenciones arbitrarias, las desapariciones, etc. Entonces no hay ninguna resolución de la Procuraduría sobre la situación de las denuncias que recibió hasta la actualidad. Se acaba de nombrar hace poco una nueva procuradora, pero falta ver qué va a hacer respecto al régimen, aunque sus primeras declaraciones le restó importancia al régimen y a la obligación de derechos diciendo que era parte de una coyuntura del gobierno y que iba a darle más importancia a otras cosas. Es decir, que esas primeras declaraciones hay un mal signo de que puede ser que tengamos igual. La misma Procuraduría ha atendido esa tendencia en vez de señalar las violaciones de legitimar. ¿Qué tan efectivo ha sido el régimen de excepción para combatir la violencia desatada por las pandillas a nivel nacional? Al final fue este argumento que usó el gobierno para poder establecer este régimen de excepción. ¿Pero ha funcionado? ¿Ha disminuido los niveles de violencia en todo el país? Voy a señalar varios elementos. Uno primero es que el régimen de excepción es originado por una situación de incremento de homicidios en un fin de semana, en un periodo que comenzó 24 a 27 de marzo, donde hubo más de 90 homicidios. Pero esto fue, digamos, un evento aislado porque desde el gobierno del presidente Mujeres se redujo drásticamente el nivel de homicidios. No está claro por qué razones hubo esta reducción. Investigaciones periodísticas han revelado que hubo una tregua o una negociación con pandilleros y que esto provocó esta reducción. Pero las políticas implementadas por el gobierno de Bukele, que es el plan de control territorial, no estamos viendo que probablemente sí ha disminuido, sigue actualmente la reducción de homicidios en comparación a años anteriores, pero la actividad en los territorios de las pandillas, si bien ha disminuido, no hay evidencia de que realmente el Estado haya recuperado este control. Y esto se evidencia en que nosotros tenemos la atención de casos de personas desplazadas por violencia y los casos que hemos recibido hasta la fecha indican que no ha disminuido los riesgos que tiene la gente en la población respecto de pandillas. Lo que es probable es que haya una reconfiguración de las pandillas en el sentido de que hay varios miembros de pandillas que están capturados, pero eso no significa que no haya disminuido su control territorial. Creo que hay que generar mayor evidencia para determinar esto. Pero el régimen, a nuestro juicio, más que ser eficaz para reducir la violencia en El Salvador, ha generado unas condiciones que los efectos económicos, sociales, lo vamos a ver sobre todo en comunidades pobres que han sido afectadas con este régimen. ¿Hasta cuándo planea el gobierno salvadoreño extender el régimen de excepción? No está claro, aunque los funcionarios siempre en sus intervenciones han señalado que mientras dure la violencia, mientras no hayan logrado, digamos, erradicar las pandillas como declaraciones de ese tipo, entonces no está claro hasta dónde va a prorrogar el régimen del gobierno. Algunos señalan que podría estar esperando la parte de las elecciones del 2024, pero sería un tiempo muy prolongado. En todo caso, no vemos que sea sostenible una política de excepciones masivas como la que se hizo al inicio y, de hecho, en los últimos meses se ha reducido el número de excepciones, derivado de que realmente el sistema cancelario no da abasto para el número de personas despedidas. Entonces, creo que va a estar más el tiempo que dure limitado por la sostenibilidad. Pero hasta actualmente ya llevamos ocho extinciones del régimen de excepción y no está claro hasta cuándo se va a terminar. Muchas gracias, Abraham. No sé si hay algún aspecto que tal vez yo no abordé en la entrevista y que te gustaría abordarlo o mencionarlo, que crees importante también aclarar. Sí, creo que es importante comunicarles que también en el marco del régimen de excepción se han hecho reformas legales desde marzo de este año. Esas reformas han modificado el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Crimes Organizados. Y el problema de esas reformas es que prácticamente legalizan varias prácticas que se hicieron en el régimen de excepción. Por ejemplo, una práctica de hacer audiencias colectivas que se hicieron en el marco del régimen que disminuye la garantía de las personas que van a ser procesadas y también la extensión de los periodos de detención. Quitaron el límite que estaba en el Código Procesal Penal que establecía que si una persona rebasaba los 24 meses de estar detenida sin condena, automáticamente quedaba en libertad. Eso lo quitaron y ahora es posible que una persona esté detenida hasta 24 meses sin que haya un juicio y sin que se haya establecido su participación. Quería referirme a estas reformas que también incluyen tratar de un trato similar entre menores y adultos. Incluso la reducción de la edad de criminalizar a un menor de edad puede llegar a 14 años, antes era 18 años, y también tratar a los menores a un régimen de adultos. Eso está prohibido por el artículo 35 de la Constitución y Tratados Internacionales. El problema de estas reformas es que ya se convierten en reformas permanentes y aunque pase régimen, las reformas de esos procedimientos legales van a quedar definitivamente y van a ser usadas no solo contra pandilleros sino contra cualquier persona acusada de pandillera. Entonces es el problema de que estas reformas vuelven permanentes es un tipo de violaciones a la garantía total.